Que tú iba a volver, porque no creías, que a ti tú me ves, que te lo decía Que tú iba a volver, porque no creías, que a ti tú me ves Te lo decía, que te iba a volver, porque no creías, que a ti tú me ves Te lo decía, que te iba a volver, porque no creías, que a ti tú me ves Te lo decía, que te iba a volver, porque no creías, que a ti tú me ves Te lo decía, que te iba a volver, porque no creías, que a ti tú me ves Yo canto un bolero, también somos uno, oye, yo canto un bolero También somos uno, mentira muchacho, como yo no hay ninguno Oye, mentira mucho, como yo no hay ninguno Ya tuve, que te lo decía Que tú iba a volver, porque no creías, que a ti tú me ves Te lo decía, que te iba a volver, porque no creías, que a ti tú me ves Quiero a volver, porque no creías, que a ti tú me ves ¡Oh! ¡Oh! ¿Por Dios? ¿Por Dios? ¿Por Dios? ¿Por Dios? ¿Por Dios? ¿Por Dios? ¡Por Dios? Mira que por Dios, no te lo decías. 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 Mira que por Dios, no te lo decías.